Vamos a continuar hablando de este tema. Los familiares de María Lorena Vázquez y Saúl Manrique Ramos Saldaña, quienes perdieron la vida en el vuelco del bus de la ruta 103 en la calle Alvolcán, afirmaron que por el momento desconocen el proceso para la aplicación del Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, vaya, para reclamar el FONAT. Asimismo, las personas que resultaron lesionadas solicitaron el beneficio. Yo nunca pensé que ella iba a quedar en ese accidente que hubo. Y ahora, ¿espera la ayuda del FONAT usted tras la muerte de su hija? Sí. Sí, porque lo necesito también. ¿Ven que con el dinero ya no se recuperan los hijos? Somos lesionados de los accidentes, va. Y como vemos allí que es una ley la que hay ahora, va. Entonces, tenemos que ir porque somos lesionados, que hemos salido del accidente del bus. Los familiares de los dos fallecidos exigieron a los empresarios del transporte que reciben sus unidades o que revisen sus unidades para evitar tragedias y que se responsabilicen de lo sucedido.